Es verdad que Saramago era un escritor y una persona que caminaba por entre las grietas del mundo, no por los grandes espacios sólidos del mundo. De alguna manera, invitaba a pensar fuera de los esquemas en que todas las piezas encajaban. Me gusta encontrar lo que José Saramago escribió. Y lo que escribió es que en todos los momentos y en todas las circunstancias el amor es posible. Creo que esa creencia en el amor él tenía. Creo que Saramago situó al ser humano en el centro de todo, en el centro de lo negativo y en el centro de la posibilidad también. Si hay alguna posibilidad, esa posibilidad está en el ser humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!